Lo veía con unas condiciones increíbles. Ramón Díaz y su confianza desde el principio en Celso Ayala. Vos tuviste un back central o un último hombre que era Ayala, el paraguayo. Que era casi... Era extraordinario. Era extraordinario. Era como tu hijo en la cancha. Era como el entrenador dentro de la cancha. ¿Por qué? ¿Sabía todo él? Cuando yo vine a River, él no estaba. Y recién llegaba y lo veía con unas condiciones increíbles. Ayala, Ayala quiere. Y el manteca sirve. Ayala, brillante en este quito. Unas condiciones increíbles. Cómo cabeceaba, lo rápido que era. Cómo iba a lo costado. Un día hicimos hacer ejercicio de salto. Y me sacaba... Yo me puse al lado y me sacaba, digo... Fijate que está elevado y está en el aire. ¿Sabés? Le saca medio cuerpo al de Boca, ¿no? Y vendrá el centro de la bruja Vertigo. Manque Sarice que del cabezazo. ¡Gol! ¡Desenizo Rafael Ayala! Yo me puse al lado y me sacaba, digo... Y le dije a Omar... Es este. Es este. Es este. Es este.